El Ayuntamiento de Tardelcuende sigue apostando por el aprovechamiento de uno de sus recursos más importantes, la resina, y ayer puso en marcha un nuevo curso de resineros. 15 alumnos se formarán en los principios básicos de este oficio y también aprenderán los trámites administrativos que les serán de más utilidad. Todo esto además con la promesa por parte del alcalde del municipio de conseguirles un empleo en la próxima campaña. Con los que terminen el curso nos sentaremos a hablar tranquilamente y veremos cuántos podemos ubicar en el municipio. Otros, ya hemos comentado esta mañana, vienen de lejos, hasta de Langa, de Duero. Pues como ven, la resina es un oficio tradicional que a día de hoy sigue generando puestos de trabajo. Bienvenidos a Smartes 9 de febrero. Les contamos toda la información que nos deja esta jornada. Crece la facturación de las empresas castellano-leonesas en el último año y lo hace más de un 3%. Quedan lejos todavía las cifras de ventas a las que se llegaba antes de la crisis, pero poco a poco retoman los números y también las plantillas. En Soria Copiso es la empresa que más ha facturado en el último año, seguida por empresas dedicadas a la automoción. Un año más, la Barrosa ha vuelto a recorrer las calles de Abejar, dando inicio a uno de los días más especiales para los vecinos de esta localidad pinariega. Los protagonistas del día son los dos barroseros, mutos del pueblo que recorren las calles portándose decorado armazón de madera que simboliza una res vacuna para recoger todo lo necesario para la cena de esta noche. Y en los deportes hoy repasaremos algunos de los principales resultados de la pasada jornada futbolística con especial atención a la tercera división y más concretamente al filial del Numancia. Los de Juan Carlos Moreno siguen con la racha negativa sin ganar. Son ya seis encuentros los que les aleja de la zona de promoción. El pasado fin de semana empataban ante Santa Marta en la Ciudad del Fútbol. No se pierdan el golazo del empate del conjunto visitante. Copiso, Ficomirros y UF España son las empresas que más facturan al año en Soria. Son datos que se desprenden del ranking de las 5.000 mayores empresas de la región, realizado por la revista Castilla y León Economía. Copiso, Ficomirros y UF España son las empresas que más facturan en el último año en Soria. Son datos que se desprenden del ranking de las 5.000 mayores empresas de la región, realizado por la revista Castilla y León Economía. El sector agropecuario es el que más facturación mueve en la provincia de Soria. Entre las empresas que destacan, la más importante es Copiso, que consigue mover anualmente unos 195,2 millones de euros en la provincia. Le sigue muy de cerca el sector de la automoción, con un total de 218 millones de euros facturados, de los cuales casi 82 corresponden a la factoría Ficomirros ubicada en la capital y 61,5 a UF España, la factoría que opera en el Burgo de Osma. Son los sectores que sin duda marcan la parte alta del ranking, en la que también tiene su hueco el sector cárnico con 56,6 millones de euros facturados, seguido muy de cerca por el transporte. Esas empresas son las que lideran el ranking en Soria. Las ventas en la comunidad, analizando el ranking de las 5.000 mayores de toda la región, crecen ligeramente, un 3,1%. También crecen las plantillas, donde el aumento es aún más notable, llegando a situarse en un 8,5% respecto al año anterior. Mejoran las cifras, pero todavía queda camino para llegar a los niveles de facturación que había en Castilla y León antes de la crisis. De hecho, en este momento aún se sitúan en un 14,5% menos que en el año 2007. Y repunta en Soria la enfermedad boca-mano-pie. Un nuevo brote ha hecho que las consultas de atención primaria noten un incremento de pacientes en los últimos días. Se trata de una enfermedad leve que afecta a niños de 0 a 3 años. No hay que alarmarse de la enfermedad boca-mano-pie. Es algo desconocida, pero muy habitual. Pues es una enfermedad común en los niños pequeñitos. Suele darse en menores de 5 años, pero casi siempre son menores de 3, son pequeños. También se puede dar en adultos. Desde los servicios de salud de Soria mandan un mensaje de tranquilidad y nos hablan de los síntomas de una enfermedad en la que la mayoría de los casos son leves. Lo típico es que salen unas lesiones en la boca, en las puntas de los dedos y en los pies. Entonces son unas lesiones rojitas como papulitas que luego puede salir una ampollita. Suelen tener fiebre el primer día, pero pueden no tener fiebre. Y también se puede pasar la enfermedad sin síntomas. Es un virus que solo da casos de riesgo en uno de cada mil pacientes. Se trata de un brote vírico que en Soria suele tener más incidencia en invierno. La Diputación Provincial de Soria continúa trabajando en dar un impulso al proyecto de nieve en la zona de Urbión. De momento se profundizan los estudios técnicos y de viabilidad económica. Es un proyecto de gran relevancia para el futuro de Soria. Hablamos de la pista de esquí de Urbión. De momento se están recabando datos sobre su viabilidad económica. Hemos mantenido distintas conversaciones en estos días para ver, encargar esa asistencia técnica de la que hablamos. Para tener una asistencia técnica que nos analice desde el punto de vista geográfico cuáles son las mejores zonas para hacer esa estación. Desde el punto de vista medioambiental también, la normativa y teniendo en cuenta el carácter de espacios naturales donde se pudiera desarrollar. Y por último el apartado económico. Lo que nos ha confirmado es el destino de la residencia de Ágreda. De momento desde Diputación Provincial trabajan en la conservación del inmueble mientras se despejan las incógnitas acerca de su futuro. Sabéis que lo que hemos hecho tanto a finales de este año como lo que vamos a hacer a principios de este año con una consignación presupuestaria, es verdad que no muy grande, lo que vamos a tratar es de consolidar la instalación, de cerrarla, de evitar que sufra deterioro por el paso del tiempo y tengo una reunión pendiente con el Ayuntamiento de Ágreda para buscar posibles alternativas o soluciones a un centro que está en, la verdad es un magnífico centro en pleno casco histórico de Ágreda y al que hay que buscar una salida, una solución. Ya estamos barajando algunas pero permitidme que hasta que no tengamos cerrada una solución con el Ayuntamiento de Ágreda no la traslamos. Sobre el futuro de esta residencia se barajan varias opciones. Desde Diputación destacan la importancia de llegar a un consenso con el Ayuntamiento. Entre ambas partes decidirán su destino. Y en los últimos días hemos asistido al deseo de algunos municipios de abandonar el proyecto Mías de la Regulación Micológica. Esta mañana se ha celebrado en la sede de CSEFOR un encuentro entre las diferentes partes implicadas, la UGAN como ente regulador y algunos pueblos que quieren abandonar el sistema. Desde la Diputación Provincial hacen una llamada al consenso y a la integración. Hay que buscar la unanimidad de todo el mundo. Creo que es bueno que precisamente la zona de Pinares de la que estamos hablando es decir, que la UGAN haga un esfuerzo por tratar de integrar a todos. En el momento que se produzcan abandonos de algunas poblaciones, que además son poblaciones muy importantes en recogida de hongos, fundamentalmente tendremos un problema. Más temas. Los sindicatos mayoritarios se unen en Soria y lo hacen en una convocatoria conjunta en todo el país. Piden libertad a la hora de manifestarse y la derogación de un artículo del Código Penal que consideran muy injusto. Piden que se derogue el artículo 315.5 del Código Penal. Luchan por los que aseguran solo los derechos de los sindicalistas. No entienden cómo se ha podido llegar al caso en el que se juzga tan duramente a otros compañeros. Estamos aquí manifestando nuestro apoyo a los compañeros en concreto hoy de Airbus, trabajadores sindicalistas que se manifestaron en su día, en el año 2010, y hoy se ven en los juzgados por haber hecho uso del derecho a la manifestación y a la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Por ello hoy los sindicatos mayoritarios se han unido en Soria para entregar un escrito conjunto en la subdelegación del gobierno para que se encarguen de trasladarlo al gobierno de España. Hoy nos estamos manifestando para apoyar a compañeros, trabajadores sindicalistas, que empieza hoy su juicio y que se enfrentan a penas de cárcel de hasta seis años. Nosotros queremos que retiren todos los cargos que hay contra ellos y que se modifique el Código Penal, el artículo 315.3. Que llegue a nuestros gobiernos y que sepan la desaprobación y que sepan todas nuestras peticiones, que sobre todo es la retirada de los cargos y la derogación de este artículo que ha hecho del derecho a la huelga poco menos que un crimen. Con esta iniciativa han querido mostrar su apoyo sobre todo a los ocho sindicalistas que van a ser juzgados en estos días. Caja España Duero firma un convenio de colaboración en apoyo del sector agrario de la provincia. La entidad se suma así a una iniciativa diseñada por la Diputación de Soria para promover la incorporación de jóvenes al sector de la agricultura en Soria. Lorca decía, verde que te quiero verde. ¿Pero a qué se refería? Entra a la web de España Duero y te lo explico mejor. El objetivo del documento es mejorar el acceso a la financiación para agricultores jóvenes que empiezan en el sector. Un convenio que surge ante la necesidad de potenciar la incorporación al sector agrario de personas jóvenes. Que es apostar por un sector tradicional de esta tierra y que es uno de los sectores que tiene que seguir generando desarrollo. ¿Cómo hacemos la apuesta? Bueno, pues dando la oportunidad a los nuevos agricultores en esta provincia de que cuando accedan a las subvenciones por iniciar actividad puedan hacerlo sin necesidad de anticipar el dinero por su parte y que lo puedan hacer recibiendo de las entidades financieras, que es para lo que hemos abierto la posibilidad de estos convenios. Se pone en marcha este programa impulsado por la Diputación Provincial que busca potenciar que los jóvenes tomen el relevo generacional en las explotaciones agrarias y ganaderas, contribuyendo a evitar su emigración a las zonas urbanas y al mantenimiento de la población en los núcleos rurales. El convenio es financiación de anticipos de las subvenciones ya concedidas por la Junta de Castilla y León, como llevan una serie de retraso. Lo que hacemos es anticipar esas ayudas de la Junta de Castilla y León hasta su llegada a un tipo de interés del 3%, sin comisión de ningún tipo. Un 1,5% lo aporta la Diputación Provincial y un 1,5% lo aporta España Duero. El convenio suscrito entre Caja España Duero y la Diputación de Soria tiene por objetivo establecer una línea de ayudas con préstamos de hasta 50.000 euros por expediente. Busca así paliar el desempleo juvenil. Yolvega tiene previsto aprobar esta semana el presupuesto del municipio para este año, que ascendería a algo más de 3 millones de euros. El alcalde ha resaltado que se trata de un presupuesto fundamentalmente inversor que prioriza el desarrollo industrial, algo que ha puesto este municipio a la cabeza de la generación de empleo en la provincia de Soria. Además, no sirviendo de las necesidades sociales y culturales de los vecinos, pues este dinero también servirá para atender a todas las asociaciones y colectivos del pueblo. Gerardo Martínez ha querido destacar que seguirá amortizando la deuda que se contrajo para hacer útil y atractivo el polígono industrial. Una deuda ordenada, entendida y asumida por todos y que supone la mejor inversión de futuro que pudieron hacer. Seguimos en la provincia porque Tardelcuende continúa con su apuesta por el aprovechamiento de las resinas naturales y sigue intentando beneficiarse de este recurso para el progreso del municipio. Ayer comenzó el curso de resineros que se puso en marcha con el objetivo de crear empleo y fijar población. El Pinar de Tardelcuende está estos días más concurrido que nunca. 15 personas se formarán hasta el día 13 en el oficio de resinero, en un curso que ha puesto en marcha el ayuntamiento con la promesa de intentar que todos consigan un empleo en la próxima campaña. Con los que terminen el curso nos sentaremos a hablar tranquilamente y veremos cuántos podemos ubicar en el municipio. Otros, ya hemos comentado esta mañana, vienen de lejos, hasta de Langa, de Duero. Tienen pueblos con pinares más cerca. Yo hablaría con alcaldes. En fin, vamos a intentar que todo el que acabe el curso pueda trabajar en la resina esta campaña. Alumnos y profesores han comenzado este curso con ganas y más sabiendo que las horas invertidas pueden conseguirles un empleo a corto plazo. Hay algunos que si no sabes de qué son alumnos vas a decir que ya saben, ya lo han trabajado y todo eso. O sea que se les da bien, veo yo. Yo creo que un trabajo bastante duro. Te tiene que gustar también estar al aire libre y yo creo que va a ser sobre todo el principio. Pero bueno, iremos viendo poco a poco. Hasta el próximo viernes en jornadas de cinco horas podrán descubrir no solo los principios básicos de este oficio, sino también los trámites administrativos necesarios para sacarle partido. Y continúa la cerdoexperiencia en la provincia de Soria. Ayer se dieron cita a algunos de los mejores cocineros en el segundo concurso del Torrezno de Innovación, una masterclass en la que cada cocinero presentó alguna de sus creaciones a base de torrezno. El Torrezno de Innovación, una masterclass que se celebra por segundo año consecutivo. Ocho cocineros mostraron su originalidad y creatividad en el hueco. El ganador fue Carlos Aldea. Bueno, pues la idea era hacer una especie de construcción del Torrezno. Hemos hecho una tosta, que lo que sería el pan, lo hemos hecho con la corteza del Torrezno, así finita, un poquito aplastadita y crujiente. Luego hemos hecho una mousse de Torrezno y luego lo hemos acompañado con una panceta confitada, también por encima unos daditos. Y luego para refrescarlo un poco, que fuera una tostita un poco refrescante, le hemos metido un poquito de apio, un poquito de corazón de tomate y unas especias, unas hierbas frescas. Por unanimidad hemos elegido al ganador, puesto que presentaba todas esas circunstancias o características que íbamos buscando en el Torrezno más innovador. Mucho sabor, texturas diferentes y una manera de ponerlo en escena muy bonita, muy diferenciadora. El doble de jurado que de participantes en una edición, en la que además surgieron creaciones sorprendentes y originales. Bueno, pues hoy lo que hemos intentado reproducir es la naricilla del cochino. Pues para ello hemos confitado una panceta a baja temperatura, a la que hemos hecho unos pequeños agujeritos, en la que hemos introducido un puré de castañas, aromatizado con vainilla y café. Todo para poner este producto soriano cada vez más conocido donde se merece. No solo el ganador, todos los que han participado han sacado cosas muy, muy interesantes y no quedamos solo con que tenemos un producto muy bueno, sino que permite hacer un montón de cosas y lo que nos encontramos es muy, muy sorprendente. Un manjar valorado gracias a iniciativas que van cogiendo fuerza con los años. Y hoy es martes de carnaval, una jornada festiva en muchos municipios sorianos y una de las más tradicionales y singulares es la de la Barrosa de Abejar. En Abejar el tiempo no ha impedido que se celebre el viejo ritual conocido como la Barrosa, cuyo origen sigue siendo un misterio para investigadores y antropólogos. Dos mozos han recorrido esta mañana las calles del pueblo portando un armazón de madera que sirve como disfraz y simboliza una res de vacuno. Los vecinos de Abejar abren hoy un año más sus puertas para recibir a la Barrosa, una tradición cultural singular que se debate entre lo carnavalesco y lo mitológico y aspira a ser fiesta de interés turístico regional. La tradición manda a que los barroseros sean dos quintos de la localidad. Este año la situación es un poco diferente. Diego Altelarrea y Álvaro Lapresta repiten por tercera vez para que no se pierda esta tradición ancestral. Es un día especial, aunque es la tercera vez que lo hacemos, pero bueno, siempre está la ilusión. No es igual que el primer año, pero bueno, siempre se mantiene la ilusión. Tanto Diego como yo tenemos mucho orgullo y lo hemos dicho ya muchas veces, que si hace falta, mejor hubiera sido que hubiera jóvenes y se siga la tradición igual, pero si tenemos que repetir, está la tercera ya, repetir una cuarta, una quinta, pues repetiremos. Al final del día la vaquilla es objeto de un sacrificio, se finge darle muerte con disparos de jogueo, pistoletazo de salida a la celebración de la noche con cena y baile incluidos. Y los escolares han puesto la nota de color y diversión esta mañana en las calles de Soria. En el último día de carnaval, los desfiles por los alrededores de los centros escolares, como es el caso del Colegio Numancia que ven en las imágenes, han llenado de niños y familiares las aceras. En este caso perfectamente organizados y el motivo de los disfraces eran, como ven, alimentos propios de la dieta mediterránea. Así que hemos podido ver frutas de todas las clases, verduras y hasta pescado. Una fiesta en el patio con chocolatada incluida ha servido para dar, por concluido, este último frío y ventoso día de carnaval. Y en los deportes vamos a pulsar la actualidad del Club Rojillo. Varios jugadores no han estado presentes en la sesión de hoy por un virus. Dani Aquino se perfila en la punta de ataque ante la posible baja por sanción de Ales Alegría. En la sesión de hoy varios jugadores no han podido estar por diferentes motivos. Luis Balcarce, Juan Pablo y Pedraza se han ausentado por enfermedad, concretamente por un virus. Juanma se ha sometido a una prueba en la rodilla con resultado satisfactorio. Del Pino aún arrastra problemas de pubis y Ales Alegría, pendiente del recurso por su expulsión en Elche. También sufrir problemas en los aductores, en principio sin mayores consecuencias. A todo esto habría que sumar la baja de Pablo Balcarce, que se perderá el partido por acumulación de amonistraciones. Si podrá estar el recién fichado Jorge Díaz ya adaptado al ritmo del grupo. Bueno, yo ya dije que vengo aquí para tener minutos y sobre todo para ayudar al equipo. Si este fin de semana me toca jugar titular, lo haré lo mejor posible. Y si me toca salir de banquillo, lo que me dé el entrenador a la muerte. El uruguayo podría ser una de las novedades, lo mismo que David Concha, ya recuperado de su lesión. La posible baja de Ales Alegría abre la puerta de la titularidad, en principio, a Dani Aquino. Por muchas cosas el partido ante el Mallorca será muy especial y Jorge Díaz lo sabe. Sí, la verdad que sí, no solo por el partido, sino también porque necesitamos los tres puntos. Y bueno, tenemos que empezar a sumar ya de tres entrenos para salir de ahí abajo y empezar a pelear con los de arriba. Para cuando acabemos la temporada, a ver si podemos meternos ahí arriba y luchar por algo bonito. Lo que está claro es que Los Pajaritos va a presentar un aspecto diferente al habitual, pues la promoción de entradas ya se nota en las taquillas del club, donde se han retirado más de 1.500. Y el triunfo del Almazán por cero goles a tres en Ciudad Rodrigo fue el resultado más destacado de los equipos serianos de la tercera división. La peor parte se la llevó Luxama, que cayó derrotado en Cebreros. El Numancia B cosechaba un empate insuficiente en la ciudad del fútbol ante Santa Marta. Definitivamente el Numancia B no es el equipo del año pasado que se metió en promoción con Solvencia. Esta temporada le va a costar Dios y ayuda, y más si no consigue sacar adelante partidos como el del fin de semana ante el Santa Marta, un equipo de los de abajo de la tabla. El partido transcurrió con empate a cero hasta que ya avanzada la segunda parte, llegó lo más interesante y polémico a la vez. Internada de Cascante por la banda derecha. En pleno forcejeo con el defensa se interna en el área y acaba cayendo. El árbitro considera que el contacto es suficiente para causar el derribo y pita penalti. En ese momento se desata la indignación entre la expedición visitante que acabaría con la expulsión del entrenador. El penalti es como poco dudoso. Edipo en su vuelta a la ciudad del fútbol transforma el 1-0. Y cuando parecía que tras cinco jornadas el filial iba a volver a ganar, un balón largo sobre el delantero visitante Diego lo transforma en esta obra de arte que significa el empate, a la postre definitivo. El jugador Charro coloca con toda la intención la pelota lejos del alcance de un sorprendido Guillermo, que poco puede hacer ante el detalle de genialidad. El cancerbero soriano por cierto evitó lo que hubiera significado la derrota local. Decepción entre los sorianos que ven como la promoción se queda ya a siete puntos. A priori era un partido no fácil, pero no lo veíamos con tantas complicaciones y creo que ha habido demasiada tensión, demasiadas faltas. Se nos ha puesto bien de cara con el gol, pero todo se complica en una jugada que yo creo que con 1-0 no nos pueden pillar uno para uno. Y nos pilla y nos la meten, la verdad que es un golazo, pero son situaciones que no puede pasar después de ir ganando 1-0. El almazán décimo tercero se sitúa seis puntos por encima del descenso. Uno de margen tan solo tiene Luxama. Ya en la tarde de ayer se anunciaba la suspensión de la Soria Limited. La carrera tenía que haber comenzado mañana en el puerto de Piqueras. La ausencia de nieve ha sido el motivo. Precisamente en los alrededores de la salida es donde menos hay. En principio se barajó concentrar las etapas en las inmediaciones de Cobaleda, pero finalmente se decidió la suspensión porque no se garantizaba ni la seguridad ni la espectacularidad del año pasado. Así pues, esas imágenes de hace ahora un año, cuando la nieve era abundante, no podrán repetirse. La organización ya está pensando en la edición de 2017. Luis Rey, presidente de la Diputación, uno de los patrocinadores, considera razonable la suspensión. Tuve ocasión ayer, hablando de la Soria Limited, esta es una realidad que no solo está pasando en España, también está pasando en Europa. Se han suspendido pruebas en algunos lugares de Europa, donde habitualmente hay mucha más nieve que aquí y también se han suspendido este año. Es decir, que vamos a pensar que es un año especialmente anómalo, no solo en España, sino en Europa también. Vamos a cruzar los dedos y esperar que esto no se repita todos los años. Y volvemos ahora al fútbol para repasar algunos de los resultados más destacados de la última jornada. Por ejemplo, la derrota del Numancia Juvenil de División de Honor, que cayó por 1 a 0 en el campo de los Asuna. En regional, tan solo venció el Olbega 3 a 2 a Santa Anastasia. En la Greda fue goleado por 4 a 0 en Magallón. Y en la regional castellana, empate a 1, tanto del San Esteban, en casa del potente Salas, como el San José, en el terreno de juego de Sotillo Abulense. Y repasamos a continuación la actualidad del día a través de nuestras imágenes. Y repasamos a continuación la actualidad del día a través de nuestras imágenes. Y repasamos a continuación la actualidad del día a través de nuestras imágenes. Y hoy hemos amanecido con un fuerte temporal. Los vientos han sido la tónica predominante del día. Analizamos ahora la previsión para los próximos días. Semana pasada por agua, incluso por nieve al final. Este va a ser el planteamiento durante los próximos días. Mañana de nuevo manejaremos con cielos muy cubiertos y el riesgo de lluvias ya existirá desde primeras horas. Esas lluvias siguen el resto del día, pero quizás a última hora de la tarde nos podrían dar un leve respiro. La cota de nieve a primeras horas podría bajar hasta los 1.200 metros, pero la veremos subir de manera progresiva hasta los 1.700. En cuanto a las temperaturas no serán muy diferentes con respecto a las de hoy. Las máximas se quedarán en los 7 grados y las mínimas no se mueven más allá de los 3 positivos. Los vientos esos sí van a estar muy presentes de nuevo. Van a soplar con rachas muy fuertes durante todo el día y lo harán de componente oeste. De jueves a sábado la previsión es la misma, alto riesgo de lluvias y quizás nieve a partir de la próxima semana, con una cota que podría bajar incluso hasta los 700 metros. Las temperaturas van a rondar, los 10 las máximas y los 5 las mínimas. El anunciado frente que venía desde el norte del país ya ha llegado a la provincia. Los cielos grises, como el que vemos en esta imagen del Cerro de San Cristóbal, anuncian el frío que este año tardaba en llegar. En las otras dos fotografías de hoy podemos ver imágenes de nuestros ríos. La que nos llega desde la zona de Duruelo aún se puede ver lo que queda de la nieve que cayó el sábado. Para acabar, otra de las especies que habitan nuestros montes, una simpática nutria en Campillo de Buitrago. Y para la despedida tenemos también algunas imágenes que nos deja este inusual invierno con pocas precipitaciones. Así se veía la cascada de la Laguna Negra este pasado fin de semana. Con los accesos limpios, la afluencia de gente fue considerable. Poca agua, casi nada de nieve, llamaban la atención los típicos carámaros de hielo que se forman junto al curso del agua. La laguna propiamente dicha está prácticamente congelada y luce un manto blanco en antítesis de su propio nombre. Un paseo delicioso que será más complicado si en los próximos días llega la nieve. Con estas imágenes tan bellas nos despedimos. Como siempre, gracias por su compañía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.